Ah, está con el deporte de Elio Rossi. Señores, ¿te acordás aquel debate entre Bush? No, no te voy a decir. No, pico. Señores, acá no hay debate tampoco. El domingo, Boquita juega con Lanús. La estadística de los últimos campeonatos cortos... ¿Viste que ahora quieren hacer campeonatos largos? Para ver si Boca y River tienen alguna chance, porque en los campeonatos cortos hace tiempo que no figuran. En los campeonatos cortos, el que pierde cuatro partidos... El que pierde cuatro partidos... Ríos, rueda escaleras abajo. Boca ya los perdió. Así que con tres en el fondo, con cuatro en el fondo, con dos volantes, con siete delanteros... ¿River cuántos tiene abajo? No, River tiene menos. Perdió solamente dos, creo. Ahora me fijo, pero... Dale tiempo. Dale tiempo. No, 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 pero Boca perdió los cuatro. Claro. Esto es... La estadística puede hacerse añicos en este campeonato, pero, en fin, pareciera que no tiene más margen para perder puntos o para perder partidos, en todo caso. Veamos qué dice Borgui, el técnico de Boca. Tengo la posibilidad, y pasa en algunos clubes nada más, de tener variantes, o sea, de tener muchos jugadores, y esas variantes me dan a mí la posibilidad de probarlos, ¿no? Es verdad, he cambiado fundamentalmente a los diez, y los marcadores de punta, o laterales, o alero, como quieran llamarlo, cuando salieron, salieron por lesiones, ¿no? No es que los saqué por más rendimiento. Sí lo estoy sacando a escudero ahora, pero no porque sea un problema. Voy a buscar otro tipo de jugador para ver si me da otra solución. Pero ustedes son injustos a veces. Cuando cambiamos, dicen, cambia mucho. Cuando no cambiamos, dicen, no cambia nunca. Entonces es un poquito la gata flora, ¿no? Yo tengo que buscar alternativas diferentes. Por eso digo que a medida que vas buscando las variantes y no encontrás el resultado tampoco, si quizás es como que uno no le puede encontrar la vuelta al funcionamiento del equipo o al rendimiento de los jugadores. Tengo que seguir intentándolo, ¿no? O sea, no puedo quedarme yo estancado en un solo ítem y decir, bueno, acá juega tu equipo o sonamos. Yo tengo la obligación de buscar alternativas. No hay mejor jugador para el hincho o para ustedes que el que está en la platea. Cuando vos ponés un juego, dices, no, hay mucho. Debería haber puesto el otro. Esas son teorías. Yo tengo que ir a la práctica. Las teorías con el diario del lunes se hacen más fácil, ¿no? Está bien. El tema... No, 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 sí. No hay problema. No hay problema. El tema, como yo siempre digo, sin ánimo de polemizar con Boric, porque además no tenemos la chance de charlar con él, que es un tipo de lo mejor en el sentido de que vos le podés decir no me gusta cómo juega su equipo, no estoy de acuerdo. El tipo argumenta. No se va a enojar con vos ni te va a tirar un botellazo ni nada. El tema es que el diario del lunes se escribe el domingo de la noche. Si Boca juega el domingo de la tarde y después vos escribís el diario del lunes, ¿qué vuelta le entregamos? Ahora, el que toma decisiones es el entrenador. A propósito de decisiones...